El personal de salud de la región Brunca puso la mirada en los adultos mayores de los hogares de larga estancia antes de que en sí mismo. Este ejemplo de solidaridad lo dan en las áreas de salud de Cotobrús, Osa Colores, Buenos Aires, Golfito y Pérez Celedón. Ese acto voluntarioso provoca que por las venas de 110 personas adultas mayores de hogares de ancianos de la región Brunca, corre el principio activo que contiene la vacuna que proviene de la COVID-19. Doña Eugenia Ochoa Martínez, de 72 años, don José Luis Hernández Esquivel, de 81 años, y Valdomero López López, de 84, residentes del hogar de ancianos de Palmar Sur, son los tres de los 110 adultos mayores que ya tienen la primera dosis. En el cantón de Osa ya se aplicó. Está iniciando la feria de vacunación del área de salud de Osa y aquí en el hogar de ancianos contra el COVID. Entonces, claro, muy contentos. Era algo que esperábamos desde hace mucho tiempo y esperamos definitivamente que sea de bendición, que por lo menos ayude a calmar este ataque tan fuerte que ha tenido el virus en este lugar. A pesar de los cuidados, los protocolos y todo lo que usted ha visto que el ministerio en sublineamientos ha establecido, lo cumplimos al pie de la letra y sin embargo tuvimos un brote bastante fuerte y hemos sufrido en carne propia todo el embate de este virus. Entonces, pues, obviamente en este momento sí tenemos menos adultos mayores y no podemos ingresar más hasta que la vacuna sea un hecho, hasta que esta vacuna nos garantice, ¿verdad? La seguridad de que no vienen personas infectadas al hogar ni nosotros los vamos a infectar, sino que haya una seguridad de que vamos a estar bien, tanto los que vienen como los que están. Ellos recibieron la primera dosis de manos del colaborador Juan Carlos Mora Leiva a TAP de 35 años de Leváis de Palmar Sur. En ese hogar se aplicaron 23 vacunas. Mientras que Don Rufino Martínez Martínez, de 75 años, pero de corredores, también puso su antebrazo para que le aplicaran la vacuna de La Esperanza y en el caso del área de salud de Cotobrus colocaron 35 vacunas a esta población de oro. Y en Pérez Celedón, con 73 en el hogar de ancianos Monseñor Delfín Quesada y en corredores a dos. El doctor William Sáenz, director del área de salud de Cotobrus, y la doctora Dacia Granado, directora de enfermería del área de salud de Pérez Celedón, coinciden en que los adultos mayores despiertan esos sentimientos de solidaridad y protección, que son los grandes valores de la Caja Costaricense Seguro Social.